Que nos acompañen a una emisión más de noticias LPG, soy Ana Vilma Marquelli desde la sala de redacción de la Prensa África. Les presento las noticias más destacadas de este jueves. Comenzamos. El Fondo Monetario Internacional otorgará 400 millones de dólares a El Salvador a finales de agosto para enfrentar la crisis del COVID-19. La razón para estos desembolsos son las bajas reservas como porcentaje del PIB que ubica al país como una nación con bajos ingresos, dijo a la BBC Alberto Ramos, director de Investigación Económica de América Latina de Goldman Sachs. 1.4 toneladas de cocaína fueron incautadas recientemente por la Fuerza Naval de El Salvador en aguas internacionales. El cargamento tenía como destino México y provenía de Sudamérica, informaron las autoridades. La operación se realizó a más de 900 kilómetros de tierra salvadoreña y se prolongó por 12 días. El valor estimado de la droga es de 34.2 millones de dólares. Los seis detenidos, cuyas identidades no fueron reveladas, son tres mexicanos, dos ecuatorianos y un colombiano, quienes serán procesados. La Unión Europea designó a François Rudy como embajador y jefe de la Unión Europea en El Salvador y en el sistema de interacción centroamericana SICA. El nuevo embajador fue nombrado por el alto representante y vicepresidente de la Unión Europea, Joseph Borrell, y entrará en funciones el próximo 1 de septiembre. Su antecesor, Andreu Baslos, criticó las decisiones que tomó la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista sobre la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por considerarlos un ataque al Estado de Derecho. Y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales pronosticó el paso de una onda tropical que ocasionará lluvias este jueves y viernes en El Salvador. Un informe emitido por el Centro Nacional de Huracanes de Miami ubica la onda tropical en Colombia y prevé que se estará desplazando por Honduras y El Salvador entre este jueves 5 de agosto y viernes 6. El fenómeno favorecerá la actividad eléctrica, así como la presencia de chubascos y tormentas. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información. Hasta luego. ¡Gracias!